Cariño, ¿qué te pasa? Oye, espera. ¿Por qué estás tan molesto? ¿Acaso no escuchaste lo que dijo? No hace más que echarme la culpa. ¿Y viajé desde Delhi hasta Benares por ella? No, cariño. No viniste por ella. Viniste para ayudar a todas esas viudas. Tienes toda la razón. Pero si hubieses sabido que ella... pertenecía a este auspicio, no estaría aquí. ¿Sabes? Tú igual hubieses venido. ¿Sabes por qué? Porque nunca le niegas tu ayuda a nadie. Y lo digo porque te conozco muy bien. Tienes un corazón bondadoso. No empiezas otra vez con eso. Pero... si tú mismo lo dijiste hace poco. Si alguien comete un error, debemos perdonarlo y seguir adelante. Oye, ya olvídalo. ¿Sí? De hecho, ¿sabes por qué ella estaba tan furiosa? Reaccionó así porque rompiste sus pulseras. No es necesario que te tomes tan personal cada cosa que dice. Quizá le das demasiada importancia a sus palabras. ¿No lo crees? ¿Ah? Esa viuda se las trae. Señorita, ¿de verdad? De hecho, desde el primer día que mi amigo la vio, no hace más que enojarse. Deja de decir tonterías. Oye, es Pankai. Sí, sí, no llores. Viejo, ya me voy. ¿Nos vamos? ¿Dónde está Dani? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué intentas decir, Raj Lashmi? Hablar contigo es como hablarle a una pared. Es como si las demás en el hospicio estuvieran vendadas. No solo se nos prohíbe sonreír, también comer cosas picantes, porque va en contra de ser una viuda. Pero cuando las pulseras cayeron del bolso de esa viuda, nadie dijo nada. ¿Eso no va en contra del deber? ¿Acaso no debe una viuda cuidar del símbolo que representa que está casada? Todas lo vieron, pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque Dani es perfecta. No importa lo que haga, siempre es lo correcto. Solo yo me equivoco. Pero no me callaré y esperaré a que la guardiana venga y quiero que ella me responda. Raj Lashmi. ¡Guarda silencio! Luego de tanto tiempo, al fin hay alegría en el hospicio. ¿Por qué quieres destruir ese ambiente? ¡Citamai, Citamai! Tú no aceptarías que hablen mal de Dani por el simple hecho de que siempre te está atendiendo. ¿A dónde quieres que te lleve? ¿En dónde te quedarás? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Dónde te has estado quedando desde que llegaste a Delhi? ¿En tu casa? ¿Pero a qué viene la pregunta? ¿Y ahora que vine a Benares, dónde me quedaré? ¿En un hotel? Me voy a quedar en tu casa. ¿Por qué querrías quedarte allí? Porque quiero conocer a tu familia. Quiero conocer a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu abuelo. Y por supuesto, quiero conocer a tu dulce abuela. Este corazón se rompió en mil pedazos. Unos cayeron por aquí, otros por allá. Dani, no puedes negarme que tu demonio es bastante apuesto. Dime, ¿acaso no te gusta siquiera un poco? ¿Así o más? Oye, la manera en la que entró, como un héroe, y nos salvó. Me recordó mucho al estilo de Salmalkan. Por él sentí algo igual. Estoy segura. Una vez que lo vi de cerca, estaba escrito en mi destino. Fue algo muy especial. ¿Y qué estilo tiene? Dime algo. No tengo razón, sí. Dani, espera. Sé sincera. Al menos te debe gustar un poco. Dani, tan solo piénsalo. Él fue quien te salvó de esa multitud. Te cubrió para que las piedras le diesen a él y no a ti. Y además, voló desde Delia hasta aquí solo por ti. No lo pensó ni un segundo. ¿Y tú qué hiciste? Nada bueno. Lo único que hacías era decirle malas palabras. Lo llamaste demonio. ¿Estás loca, Dani? Tú dime, Zuberna. ¿Se debería comportar así con alguien tan bueno? En lo absoluto. Si yo estuviese en su lugar, le haría un espacio en mi corazón. Y nunca lo dejaría ir. Oye, espera. Al parecer, nuestra amiga se puso nerviosa. Pasa. Abue... ¡Abuelo! ¡Abue... ¡Josotros! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Abue? No. ¿Por qué todos me ven con esa cara? ¿Acaso no luzco bien? Guarda silencio. Madre, ella es Tania. Tania, ellos son mi madre, mi abuela, mi padre y ella es mi hermana. Hola, señora. El abuelo llegó. Tócale los pies. Que Dios te bendiga. Saludos, señor. Abuelo, ella estudia conmigo. Oh, bueno, es la hija de mi jefe. Señor, Diplath me ha hablado mucho de usted. Sobre toda su sabiduría. Y estaba muy entusiasmada por conocernos a todos. El placer es nuestro. Cariño, llévala a tu habitación. Ve a descansar, debes estar agotada. Así es, señor. Bayan, lleva sus maletas a mi habitación. Hijo, si durante tu estadía en Delhi cambiaste tanto, como para traer a una joven sola, sin sus padres a esta casa. Entonces, ¿qué pasará cuando vayas a América? Discúlpame, madre. Yo no sabía que ella iba a venir. Me llamó una vez que ya estaba en Benarés, lo juro. Y ella es la hija de mi jefe. No podía negarme. De hecho, cuando me rehusé a defender el caso, él la envió a mi lugar. Yo no lo sabía. Tranquilízate, hijo. No hay problema. Tania es nuestra invitada. Y como a todo invitado, se le debe tratar... ...como a un dios. No hay problema. Gracias, abuelo. Te quiero. También te quiero. Ve a descansar. Debes estar cansado. ¡Tú! 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 Blanco Color de Amor ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es Benarés. Deberías estar agradecida por el hecho de que mi familia permitió que te quedaras sin tus padres. Si saben que viniste... ...será un caos. Así que hagamos algo. Dejemos las demostraciones de afecto... ...para cuando estemos en América. ¿Sí? De lo contrario harás que nos echen de la casa. Quería decirte algo. Eres... ...todo... ...un cobarde. No le temo a nadie. ¡Biplaf! ¡Tu abuelo! ¡Tu abuelo! ¿Con qué no eres un cobarde? ¿Qué es esto? No. Yo... ...cambié de opinión. Te lo daré cuando estemos solos. Es un obsequio. Un regalo. Pues muéstramelo. Estamos solos. ¿Seguro? ¿Acaso ves a alguien más? Oh. ¡Vaya! ¡Qué corbata tan bonita! ¿Te ayudo? Espera. Bien. Ahora mi Biplaf no quiere que lo ayude. S-s-s-saludos, señora. Estabas cansada, ¿no? Sí. Tenías sueño, ¿no? Sí. Bien. Hasta mañana. Sí. Sí. Biplaf. ¿Qué hacía esa joven en tu habitación? Madre, ella tan solo vino para hablar. No hicimos nada de lo que estás pensando. Así que, escucha, si te preocupas mucho te saldrán canas y pronto lucirás como la abuela. ¡Por Dios! Sí, ve al espejo. ¿Aquí? Sí. Pues no. Ni una sola. No digas mentiras. ¿Acaso no es bella tu madre? Adiós, mamá. Biplaf. Voy a salir. Iré con mis amigos a comer algo. Biplaf, espera. ¿Tú? 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 Podúsate. Espíritas. Adiós. ¿Tú? ¿Tú? Mi. Sí. Sí. Tú? No puedo creer que tengamos que esperar tanto solo para hacer una llamada. Dani, la fila está muy larga. Nos tomará mucho tiempo. Tú quédate, yo iré a buscar algodón y traeré a la guardiana. Bien, ve. No te tardes. Saludos, señora Bidi. Es Dani. Me dijo que me daría el número del otro abogado. Sí, sí, lo anotaré. Un momento. ¡Alto! ¡Detécanse! Viuda cruel y pecadora, ¿cómo te atreviste a derramar licor en el lingam? ¡Eres una pecadora! ¿Tú? ¿Te atreviste a volver después de todo lo que hiciste? ¡No te lo perdonaré! ¡Oye! ¡Tú ve por allá y tú por acá! ¡No la dejen escapar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Adónde fue? ¡Sal, viuda pecadora! ¿En dónde se escondió? ¡Esta vez no le perdonaré la vida! Oye, Rack, ¿en dónde están, viejo? ¡No voy a poder ir! ¿Qué dijiste? Tenías que avisarme. Honestamente, Benares está perdida. Solo mejorará cuando la gente como tú sea diferente. ¡No lo puedo creer! ¡Tú! ¿Qué rayos estás haciendo en mi auto? Para tu información, esto no es un taxi. ¿Cómo lograste entrar? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Oye, hola! ¡Te estoy hablando a ti! Esto es el colmo. Empieza a darme respuestas. Solo quiero llegar al oficio. Cuando reparen la llanta, nos iremos. Si te vas caminando, te tomará una hora llegar a una parada. Ya dije que me iba. ¿Y por qué no te vas conmigo? No necesito tu ayuda. Y cuando entraste a mi auto, te ayudé, ¿no? Fue así. Basta de ser tan impulsiva. No te escucharé esta vez. ¡Vamos! Blanco color de amor ¿Biby Plop? Nunca sabes nada. No, yo... Nunca sabes qué pasa aquí. No sé en qué mundo vives. Perdóname por preguntarte, ¿en dónde está Biby Plop? ¿Por qué dices eso? Es terrible la forma en que me hablas. Tú eres terrible siempre persiguiéndome. Y aunque quiera que te alejes, no logro que lo hagas de una vez por todas. Si el día de hoy no estuviera tan ocupado, ni sabría en dónde estás. Dime algo. ¿Qué me has dado hasta ahora? ¿Qué nos brindas? Absolutamente nada. No me has dado otra cosa que un hijo incompleto. Shambú. Es lo único que me has dado. Si yo fuera tú, habría traído otra cosa que sirviera para algo. Nunca sabes qué está pasando en esta casa, a dónde se ha ido Biby Plop, de dónde viene. No sabes nada. Solo eres una carga. Lo vi saliendo al templo. Dime con sinceridad qué quieres de mí. No me tomes a la ligera. No puedes recurrir a mí o a mi auto cada vez que quieras. Ahora bájate. No quiero verte. Bájate ya. Apresúrate. Vamos, vamos. Un momento. Es automático. Abre ahora. ¿Y ahora qué pasa? Esto no es un autobús donde puedes bajarte o subirte cada vez que quieras. ¿Por qué estás tan asustada? ¿Alguien está siguiéndote? No estoy asustada. ¿Podrías dejarme más adelante? ¿Quieres mi ayuda? No lo creo. ¿Tú me estás pidiendo un favor? Dime, ¿por qué estás escondiéndote? Yo no me estoy escondiendo. Ahora conduce. Vamos, conduce. Bien, mi señora. Como ordene. Ay, eres muy bueno. Cada vez que salimos te preocupas mucho por lo que me gusta y siempre me traes toda mi comida favorita. Como ahora. Con esto. Me encanta. Cariño, esto es solo un aperitivo. Te traje algo más. ¿Qué cosa? A ver, muéstrame. Te lo voy a enseñar enseguida. ¿Un televisor? ¿Para mí? ¿Te gusta? Tanto como me gustas tú. Nena. Esto no es nada. Ahora te daré muchos regalos más. Primero dime, ¿cuándo vamos a casarnos, ah? No es momento de hablar de eso. ¿No tenemos un plan? No estamos planeándolo. Solo estoy preguntando cuándo. ¿Casarnos? ¿Casarnos? Solo dime, ¿cuándo? Cuando quieras. ¿Cualquier día? Si quieres, ahora. ¿Cómo es eso posible? Bueno, haciéndolo. Vámonos ya. Explícame. Dime, ¿por qué estás tan asustada? Por nada. ¿Acaso te están siguiendo? Toma. Bebe, te ves cansada. Es agua, no veneno. Si quieres, bebo. Bebe. Toma. Y puedes tomar directo de la botella porque está nueva. Necesito. Necesito ir al hospicio. Es importante que vaya hacia allá. Hay mucha tensión. Déjame allí. Pero el hospicio queda por allá. Al contrario. Quiero irme ya. ¿Qué pasa? Vivi dijo que hace horas la llamó. Si no está allí, ¿a dónde fue? Empiezo a preocuparme. Debemos, debemos ir a la policía. ¿Qué dices? ¿Por qué iríamos con ellos? Dani es inteligente y cuidadosa. Vamos, esperaremos. No te preocupes. Vamos para allá. Que estés sentada atrás no significa que soy tu chofer. No me conoces, pero te daré un dato. Yo no recibo órdenes de nadie. ¿Entiendes eso? Y tranquila, yo voy a llevarte. Hazme un favor y déjame aquí. Sí, bájate. Pero estoy seguro que tus amigos vendrán por ti, ¿no? Por el momento, iré al templo fuera de la ciudad. Tengo que hacer algo que tenía pendiente. Después de eso, te dejaré. Así que vas a tener que esperar. ¿Después? No, tengo que ir ahora. ¿Cómo se te ocurre? Mejor llévame. ¿A dónde vas? Ven conmigo. Vamos a casarnos. Lo haremos nosotros mismos. No me parece gracioso lo que estás haciendo. Este es un ritual que no puede tomarse a broma. Y por cierto, no puedes decir nada sobre el hospicio. Lo que sucede es que Danny y el abogado tuvieron una discusión. Y él se negó a defender nuestro caso. Estuvimos hablando con la señora Biddy del nuevo abogado, pero nadie sabe si defenderá nuestro caso o no. Mi querida y bella reina, siéntese cómoda. Póngase el cinturón y disfrute el viaje. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué es cinturón? Te explicaré. ¿Por qué te detuviste? ¡Sígué! ¡Sígué! Gracias por ver el video. Por favor, déjalo allí. ¡Ay, cielos! Olvidé que Dani estaba esperándome junto al teléfono. Tengo que irme. Espera. ¿Te da miedo que Dani venga a buscarte? Dani solo va del hospicio al templo y del templo al hospicio. Nunca va sola a otra parte. Y para que sepas, cuando va a llamar, va conmigo o con Rakhlashmi. Estoy segura de que estuvo esperándome y como no llegué, prefirió irse al hospicio. Estoy segura. Así que me voy enseguida. Espera. ¿Y el televisor? ¡Ay, sí! Lo olvidé. Dígame. ¿En dónde estás metido, Tripurari? ¿No sabes lo que está pasando aquí? Viplaf no viene desde temprano. Averigua en dónde está. Espero que no esté con esa viuda. Tranquilo. No se preocupe. No es necesario que lo haga. Mis fuentes me dijeron que la viuda está en el hospicio y no hay duda de que esté allí. Y seguramente Viplaf debe estar con sus amigos, divirtiéndose en algún lugar. No hay nada de qué preocuparse. El mejor favor que me harías sería dejarme en casa. ¿Acaso yo te dije que entraras? Yo no quería hacerte ningún favor ni quiero que tú me ayudes a mí. Me gustaría no verte más. Si te dije que iba a dejarte, eso haré. ¿Y ahora? ¿Alguien nos disparó? Sonó horrible. Mientras estés conmigo, todo estará bien. ¿Acaso entiendes? Todo estará bien. ¡Ay, no! Señorita, la llanta se quedó sin aire. Algo la perforó. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? ¡La repararé! No tengo repuesto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy cansado. Compraré un té. ¿Quieres uno? ¿Estás pensando en eso ahora? Deben estar buscándome. Quiero irme. ¿Y tú quieres comprar? Escucha, llévame. Por favor, llévame. Ahora. Por favor. Por favor, llévame. ¿Qué tal? ¿Hay algún taller por aquí cerca? Sí, a unos cinco kilómetros. Si quiere, llamo a alguien. Por favor. Esa chica que ve quiere matarme. Hágalo ahora. Está bien. Parece que tiene suerte. Hay un taller muy cerca de aquí. Pronto nos iremos. ¿Lo harán rápido? Sí, Su Alteza. Es tarde. ¿Qué sucede? ¿Por qué no sale? Déjame intentarlo yo. No sale ya. Tienes razón. Está atascado. ¿Seguirás? Sí. Dijiste que sería rápido. Discúlpeme, princesa. La olvidé. A ver, dime algo. ¿Naciste así? ¿O hace muchos años tuviste un accidente? Que te hizo ser de esa forma. Te pregunto porque apenas sucede algo y buscas una oportunidad para quejarte por todo. ¿Sabes hacer otra cosa? A veces podrías sonreír. ¿Sabes? Reír un poco. Verás que tus problemas se desvanecerán pronto. Todo te parece muy fácil, porque para ti todo es broma. Ni siquiera te importa que puedas herir a alguien más. Tú pretendes que la persona que estás ofendiendo se quede en silencio, se ría, o al menos muestre una sonrisa, ¿verdad? ¿No es así? Señor, al fin lo logré. ¿Cuánto tomará? No mucho. Media hora. ¡Excelente! Como ya escuchaste, solo le tomará media hora. ¿Media hora? Sí, princesa. No, no puedo esperar tanto. Deben estar esperándome. Prefiero irme sola. Sí, ya estoy cansada de ti. Señora, si se va ahora, no va a conseguir ningún auto en el camino, se lo aseguro. Algo habrá, debo irme. Espera. Cielos, esta chica. Escucha, si te vas caminando, te tomará una hora llegar a una parada. El templo ya cerró. Apenas lo reparen, yo voy a llevarte. Además, no llevas zapatos. Te lastimarás los pies. Espera. ¿Hiciste un juramento de no escuchar a nadie? ¿Por qué no me dejas en paz? Ya dije que me iba. ¿Y por qué no te vas conmigo? No necesito tu ayuda. Ah, ¿sí? Y cuando entraste a mi auto, te ayudé, ¿no? Fue así. Basta de ser tan impulsiva. No te escucharé esta vez. Vamos, vamos. ¿Cómo te atreves a tocarme? Perdóneme, princesa, por tocarle las manos. No tenía intenciones de hacerlo por siempre. ¿Nos vamos? No vuelvas a tocarme. Está bien, no lo haré. Pero entiende, no llevas zapatos. Te lastimarás. Quiero irme. ¿Qué crees que haremos? Yo voy a llevarte. Ya está cambiándola. Ya no puedo esperar más. Hasta el templo cerró. Yo te llevaré. Vamos, ya estoy cansado de pedirlo. No te irás sola. Ya, déjala ir, amigo. Si ella no quiere estar contigo, ¿por qué sigues presionándola? Ven con nosotros. Te podemos llevar. Tranquila, estarás segura. Y a lo largo del camino te vamos a mostrar cómo luce el paraíso en realidad. Esto es lo que te mereces. ¿Por qué estás enfrentando esto por ella? Cálmate. Lo siento. Ojalá no duela. Déjala a ella y llévame a mí. Quiero ver el paraíso. Va a ser muy, muy divertido. Iremos los tres juntos. Me subiré. ¿No querían compañía? Escucha. ¿Prefieres irte caminando sola o con este demonio? Muy bien. ¿Cómo se enciende esta cosa? Eso intento. Te dio este regalo por nada o le diste algo a cambio. No digas tonterías. No digas. No digas. ¡Suscríbete al canal! ¡Respóndeme, Raj Lashmi! ¡Basta, guardiana! Está haciendo muchas preguntas. Y se las responderemos todas. Pero ¿por qué no le exigen nada a ellas? Y a nosotras nos hacen mil preguntas. El día en que salieron un montón de brazaletes del bolso de Dani, nadie dijo nada. ¿Por qué, guardiana? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dani es buena y nunca haría nada malo? Le diremos. Pero debe cuestionar a Dani también. ¿Qué hacían esos brazaletes en su bolso? Nadie dijo nada cuando los vieron. ¿Por qué los guardaba y de dónde los sacó? ¡Pregúntele! ¡Raj Lashmi! ¡Basta ya! Mucho cuidado con lo que dices de mi hija. ¿Cuál es el problema que tienes con ella? Siempre estás acusándola. Ella es una chica buena. ¿Cómo te atreves a seguir ensuciando su nombre? No ensucio su nombre. Solo pregunto. Durante el día vaga como una viuda. Pero en la noche tiene un romance. ¡Cállate! No te atrevas a levantarme la mano. No soy tu hija. ¡Satisfechas ya no existe! ¿Ahora que está roto? ¿Van a responder mis preguntas? Si nosotras salimos, ustedes deben saberlo. Dani salió hoy en la mañana. Ya es de noche y no sabemos nada. ¿Se han preguntado en dónde está esta hora y con quién? ¡Cállate! No tengo sed. Solo quiero llegar al hospicio. Si quieres, puedes irte en mi avión. ¿Qué puedo hacer? Cuando reparen la llanta, nos iremos. No debes preocuparte. Bébelo. Ya dije que no quiero. Mira, hemos estado mucho tiempo aquí. No hay nada de comer. Solo tenemos esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Abre la puerta rápido! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi dedo! ¿Qué sucedió? ¡Ah! 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 ¡Oh, yo! ¡Mi dedo! ¡Uh! Es que... ¡Perdóname! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Perdóname, por favor! ¡Quieres vengarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Yo te perdono! ¿Por qué bromeas? Pensé que sí había... Solo jugaba. Así que no te molestes. Nunca dejas de bromear. Señor, dime. Hay un problema. ¿Qué problema? El tubo está dañado y... Hay algo más adentro. Entonces, cambia el tubo. Bueno, no tenemos un tubo igual. Bueno, ¿y en dónde hay? Hay una tienda como a cinco kilómetros, cerca de la parada. Entonces, ve para allá. Sí, señor. Iré. Ahora es cuando nos iremos. Blanco, color de amor. Blanco, color de amor. Hermana, ya es de noche. Y no sabemos dónde está mi hija. Zuberna me dijo que no estaba donde se encontrarían. Es posible que haya ido a hablar con Vivi en persona. Debió informarnos y luego ir. Al menos así estaríamos tranquilas. No lo pensó. Seguro fue deprisa. Nos preocupamos por nada. Te digo que me quedé atrapado. Con un paquete... Un paquete de quejas. La chica del hospicio. Mira, estoy a cinco kilómetros de la ciudad, ¿entiendes? No lo sé. Así tengas que venir en un tractor, en avión, en helicóptero. Pero ven a buscarme. ¡Achú! Toma. No, estoy bien. Tómala. Si te enfermas por este clima, seguramente me culparás. Toma. Estoy bien. Oye, te vas a enfermar y mañana te sentirás mal. Seguro dirás, ¡Mamá, por culpa de ese demonio ahora estoy enferma! Un té caliente, señor. Es el especial. Se lo agradezco mucho. Ella no tomará. Gracias. No sé nada. Estoy preocupada por mi madre. Y la guardiana debe estar preguntando por mí. Espero que no estén buscándome. Bueno, pero no te preocupes. Dame el número del hospicio y las llamaré. El teléfono está dañado. Pero tengo el número de la tienda. Aunque a esta hora debe estar cerrada. Solo quiero llegar. Por favor, llévame. Sí, todos deben estar preocupados. Nadie ha comido y deben pensar todo tipo de cosas. ¿Será posible que no hables por dos minutos? Yo solo quiero... ¡Basta! ¿Por qué rechazas el té? Si no lo tomas, ¿llegaremos más rápido? No es así. Bébelo. ¡Vamos! Esta canción va para todos los enamorados. ¡Oh, Dios! No solo tengo que estar aquí, varado. Además, debo escuchar eso. ¡Apáguenlo! ¿Por qué? Bueno, no es que me guste, pero... ¡Tranquilo! Puede dejarla. Está bien. Próximamente. ¡Apáguenlo! ¡Já, espere! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Mino aprobea a mí! ¡Apáguenlo! 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 Gracias por ver el video.